Dentro de la crisis, vamos a manejar el protocolo, a ver y agotar, porque óigame, como esa familia hay muchos que ni siquiera tienen la facilidad de subirlo a las redes, porque no tienen internet, no tienen un celular, o si lo tienen, no tienen como se dice data para subirlo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso mío, yo quiero hacerme la prueba, yo quiero hacerme la prueba, yo estoy preocupado por mi familia, pero yo no tengo síntomas tan grandes, yo no tengo fiebre alta, no tengo dolor de cabeza, no tengo problemas de la garganta. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo facilidad de ponerme en lista, pero me he limitado, me he limitado, porque también no vamos, mucha gente, oigan esto, mucha gente sin los síntomas, están yendo a la laboratoria a hacerse prueba. Entonces, usted está haciendo un daño. Vamos, vamos a ir con los protocolos, porque entre todos tenemos que ayudar, porque las autoridades, señores, no todos vamos a decir, ah, que los médicos, señores, no, salud, porque está haciendo lo posible. Ahora, los empresarios son los que también tienen que poner su granito de arena y el que pueda aportar, que aporte, que aporte una obra, porque los empresarios lo que están viendo es que se están llenando los bolsillos de dinero, porque ahora es un momento de crisis que todo el mundo está a lo loco comprando. Entonces, vamos a manejarnos, señores, y le hago un llamado a mi gente de San Francisco de Macorís, le hago un llamado. Vamos a tratar de calmarnos. Si usted se siente algún síntoma, puede ser de otra cosa. Si no son muy grandes, no se preocupe. Ahora, si son personas mayores y embarazadas, vamos a tratar de llamar y de ir. Porque, señores, esto es una crisis que no sabemos cómo manejarla. Realmente no sabemos cómo manejarla. Realmente. Bueno, hay que dar otra información también a la gente que sale por necesidad y que tiene que echar combustible o que trabaja con la producción de los productos alimenticios, que estos, por supuesto, deben continuar el abastecimiento para poder sobrellevar esta terrible carga. El ministerio ha anunciado, ha anunciado de economía, que él aumenta la baja en algunos casos del combustible. Por ejemplo, la gasolina premium de 176.50 al galón bajó 11 pesos con 60. El full on-ill 77.80 bajó 6 pesos con 50. También el, a ver, el querosene 116.60 bajó 8 pesos. La gasolina regular 162 pesos bajó 11 pesos con 20. Han proyectado ya la segunda semana una baja muy considerable. Recuerden ustedes que el fin de semana anterior bajó la gasolina premium 22 pesos de golpe y borrazo. Y esto es por los efectos económicos que está moviendo la caída de los precios por el efecto del COVID-19. Sí, buenos días, general. ¿Cómo está usted, Roberto? Decir también que la persona que ahorita anunció, Roberto, que en Pimentel había fallecido, el señor Alberto de Norbe. Vamos a ver si nos pueden poner la imagen. La última para que le hemos dado a Roberto, que está disponible. El señor Alberto de Norbe, que era cuñado de Eunice Cabrera, la empresaria de Eunice. Entonces, esto ocurrió en Pimentel, también se dice que ha fallecido. Por eso lo que queremos saber para que la población en su casa sepa lo que esté sucediendo. Mira, muy lamentable, Raquel, lo que está pasando. Agregando algo que quería decir en el comentario de Roberto. Se ha estipulado mucho que hace la producción que existe una diferencia entre los VIP y los no VIP. ¿Qué quiere decir? Hay personas que tienen más posibilidades. Un poquito, Veloz, por favor, Veloz. Tengo al general Alberto Husten, de la Policía Nacional de aquí, del Norte Este. Buenos días, general. Gracias por permitirnos entrar vía telefónica con usted. General, lo escuchamos ahora. Lo escuchamos. Sí, sí, no es la norma, estamos con usted. Sí, general, hay mucha preocupación aquí en la población sobre la militarización de San Francisco de Macorís. Ahora mismo hemos visto imágenes donde se está cerrando la entrada y la salida. ¿Usted puede decirnos el comunicado que usted envió y que la población queremos que sea de parte de usted que escuche lo que está sucediendo realmente? Sí, le deseo todo el bien a mi pueblo y a la provincia en general. Nosotros hay cumplimiento de instituciones superiores. Hemos puesto el cierre de la ciudad de San Francisco de Macorís. Hemos puesto el beneficio de la misma población, ya que muchas personas no estaban acatando el llamado a que debía permanecer en su casa. Así que debido a esta situación es el mismo pueblo que llama la intención de los superiores, es decir, de salud pública, a que también hay que dar otra medida más drástica para poder controlar realmente la situación. Sí, general, esta mañana nosotros pudimos percatar a algunas personas que están vendiendo mascarillas, por ejemplo, frente al parque de los mártires, en el mismo parque Duarte, personas transitando a veces sin tener que hacer nada en las calles, sin mascarillas, sin guantes. ¿Qué medidas están tomando para esas personas que andan sin ningún tipo de protección en las calles y demás? Ellos saben que deben estar en sus hogares, o sea, que de encontrarlo a la policía, lo va a acompañar a sus hogares o lo va a acompañar, si no, o te esperan al llamado, o va a acompañar a la policía a atenderlo bajo propición de una manera u otra. O sea, no deben estar en la calle de esa manera, ni en grupo, ni haciendo nada en la calle tampoco. Bueno, el paro aquí en San Francisco de Macorís, ¿qué medidas extra ha recibido usted desde los altos mandos sobre las medidas? Porque sabemos que el toque de queda se extendió de 5 de la tarde a 6 de la mañana, pero aquí en San Francisco de Macorís, ¿qué medidas específicas hay con respecto a lo que se está llamando al toque de queda? Bueno, nosotros realmente contemplamos los servicios prioritarios, como son de salud, de alimentación, de alimentación de los animales, de transporte a los animales, por eso es el centro de eso, nosotros estamos dando a un bien cumplimiento, a lo ordenado para que la población tenga sus alimentos, ¿qué es? La maestra realmente con el llamado a estar en cuarentena, que la ciudad no quería ciertos sectores de la ciudad, como saben, yo felicito a la ciudad por que ha captado en más de 90%, que un 10% no quería captar realmente el llamado a que estuviera en la casa en cuarentena, o sea, que ese 10% todavía nosotros estamos pendientes de ello para hacerlo captar. General Raquel Ortega, quiere hacer una pregunta periodista que está aquí con nosotros. Bueno, director general del Comando Noreste, ¿cómo estás? Un saludo, Raquel Ortega. Estas medidas que se han tomado en el día de hoy, ¿no ha surgido todavía un decreto del presidente para el confinamiento obligatorio aquí del cierre del municipio? ¿Hasta cuándo durará esta medida que ustedes han tomado? ¿Y si se espera que se haga de manera formal con el decreto del presidente? Nosotros tomamos las medidas por lo que viene de arriba. O sea, nosotros basado en instrucciones, nosotros actuamos, nosotros nunca inventamos nada. Nosotros tenemos instrucciones superiores y nosotros obedecamos las instrucciones emanadas por los superiores simplemente. Bueno, gracias al general Alberto Ten, quien nos permitió esta llamada para que así la población entienda lo que está sucediendo en San Francisco Macorix y lo que está haciendo nuestra Policía Nacional, que son también héroes, que están arriesgando prácticamente su propia persona y como también a su familia, para que la gente pueda estar resguardando sus hogares. Gracias general por esa palabra que nos permitió en la tarde de hoy. Gracias, Ferri. Gracias, Ferri. Cuídense mucho. Bueno, Raquel, ahí escuchamos. Sí, es pena que no me contestó. Creo que. Perdón, que pena que no contestó completo, porque realmente no ha salido el decreto. Ok, lo apoyamos todo el cierre, porque es lo que está pidiendo la población. Pero lo que queríamos saber era la legalidad del proceso, aunque se supone que una orden que le mandan a él, por supuesto. Y tampoco dijo cuántos días y si se ya planeó un tiempo específico del cierre o si es indefinido.